Gente, vamos a analizar más noticias del Barcelona, entre ellas, lo último de los dos cracks del Barcelona, de Ansu Fati y de, como no, Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos, sin más dirección chicos, a analizar la primera noticia y es que el rendimiento de Francisco Trincao está poniendo en apuros. Antoine Griezmann, el Barça, logró la primera victoria de la fase de grupos de la Champions League, tras golear por cinco goles a una Cerenbaros húngaro, en un partido en el que el portugués Trincao tuvo la oportunidad de partir desde el once inicial, aprovechando una oportunidad otorgada por el técnico holandés Ronald Koeman, en la que el futbolista Luso dejó detalles que le pueden llevar a ser una pieza importante en la rotación ofensiva del conjunto azulgrana a lo largo de esta temporada. Trincao fue uno de los jugadores más destacados en la victoria del conjunto culé, lo que ha llevado a muchos a pensar si el futbolista portugués merece pasar por encima del francés Antoine Griezmann en la rotación que hay actualmente establecida por el ya mencionado Koeman, en un debate que no es nuevo, ya que el futbolista portugués ha ido dejando grandes muestras de calidad a lo largo de una temporada que acaba de comenzar, en la que Trincao ha tenido oportunidades para aspirar a tener más minutos, en una temporada en la que la rotación será clave para todos los equipos debido al estrecho del calendario, tener un futbolista como Trincao en la plantilla, que aguarda su momento y lo aprovecha a la perfección cada vez que dispone de él, es toda una bendición para un Barcelona que pese a muchas mofas por parte de ciertos aficionados, después de pagar 30 millones de euros, ha terminado por demostrar la buena gestión que ha realizado con el fichaje de un Trincao, que puede ser sin lugar alguna el gran tapado de esta temporada, en la que el conjunto azulgrana espera volver a la senda de los títulos, por tanto chicos, otra de las buenas noticias del Barcelona esta temporada, junto con Pedri, ha sido el rendimiento de Trincao, vamos a hablar ahora chicos, de la Messi dependencia y es que por lo que está sucediendo en este inicio de temporada, se ha quedado atrás y es que cuando un equipo tiene en su plantilla al mejor jugador del mundo, es normal que dependa de su talento, más aún si ese jugador es Leo Messi, posiblemente el mejor futbolista de la historia, el argentino lleva muchas temporadas monopolizando los ataques del Barcelona y realizando cada vez más funciones sobre el terreno de juego con el paso de los años, Leo Messi empezó siendo un jugador con desborde y un definidor arriba, aunque desde que se fueron jugadores como Xavi o Andrés Iniesta, también bajaba constantemente al centro del campo para hacer de organizador, el equipo se ponía en sus manos en una dependencia que en parte era buena, por tratarse de un genio como el argentino, pero en parte mala porque si no aparecía él, nadie asumía la responsabilidad de ser ofensivo, pero esta tendencia parece estar cambiando, se lleva demostrando desde que empezó la temporada y se confirmó en su máximo exponente contra el Ferenvaros en el estreno del equipo Kulén Champions, Leo Messi sigue siendo el líder de juego de ataque de Kulé, pero ahora para su fortuna y la de todo el barcelonismo, sus compañeros están asumiendo responsabilidades tanto en la creación como en los goles, ante el líder de la liga húngara marcaron 5 jugadores diferentes, Leo Messi lo hizo de penalti, Ansu Fati marcó con un remate afortunado tras un gran pase de Frenkie de Jong, Philippe Coutinho lo hizo tras una asistencia de tacón del propio Ansu Fati, Pedri anotó tras un jugadón de Dembélé y el Mosquito también mojó gracias a un regalo del propio Leo Messi, la responsabilidad fue repartida entre todos los atacantes, de hecho en el apartado de los goles generales de esta temporada vemos que también están repartidos, Ansu Fati lleva 4, Leo Messi y Coutinho llevan 2, Dembélé, Pedri y Sergio Roberto llevan 1, de hecho el argentino lleva muchos años siendo el máximo goleador, pero en este curso es su legítimo heredero Ansu Fati quien lidera la tabla goleadora, Leo Messi tiene libertad para moverse por todo el ataque pero ahora la creación recae también en muchos de sus compañeros, Ansu Fati desborda y golea, Philippe Coutinho y Pedri lucen su creatividad en la zona de la media punta, y Dembélé y Francisco Trincao ponen la verticalidad desde la banda, ahora solo falta que Griezmann se destape para que Leo Messi esté arropado a 100%, por tanto chicos el Barcelona que ahora mismo en la zona de ataque es letal, vamos a hablar ahora chicos precisamente de la reinvención de Leo Messi en este inicio de temporada, y es que aunque Messi sigue promediando números que no son de este mundo, está lejos de igualar los del curso pasado cuando ya perdió cierto olfato goleador, en lo que va de temporada el capitán culé solo ha marcado como decimos dos goles de penalti en cinco encuentros, la medida de su carrera es de 0.79, la del último año 0.61, aunque la muestra aún no es demasiado extensa, no cuadra con el viejo Messi, también es notoria su cada vez menor, aunque todavía estratosférica, capacidad de desborde, con 9.31 regates intentados por encuentro frente a los 11.1 del último año, que seguían la línea de lo que ha sido su trayectoria hasta el momento, 11.3, puede que el bajón de estas métricas no obstante no se deban a su mero declive, sino más bien a un nuevo estilo de juego, de encarar los partidos, de fundirse en el funcionamiento colectivo y dar continuidad a la propuesta de Ronald Koeman, aunque el 10 haya perdido regate y gol, ha ganado seguridad con el esférico en sus pies, si en el último año perdió 13.1 balones cada 90 minutos, ahora solo se le escapan 10.7, una progresión considerable respecto a tiempos anteriores, en los que al intentar superar con mayor frecuencia a su rival, arriesgaba también más veces la posesión, en este aspecto la mejoría de Messi está siendo digna de mención, por si fuera poco la leyenda azulgrana parece querer despedirse de la etiqueta de paseante, que le persigue desde hace años por pasar la mayor parte de los encuentros andando y no corriendo, en lo que va de curso Messi promedia 14.8 carreras por encuentro, 14.2 el último año, a lo largo de su carrera esta cifra ronda los 11.3 por 90 minutos de juego, también da más pases verticales a sus compañeros, 22 por partido esta temporada, 17.2 desde que debutó, se podría decir que en vez de empeorando, Leo Messi se está reinventando, no es el primer futbolista, ni será el último que adapta su juego a sus cada vez mayores limitaciones, su caso no deja de ser excepcional, pues sigue atesorando una calidad infinita en sus botas, y salvo sorpresa mayúscula parece que darle cuerda para rato, solo que a partir de ahora es probable que veamos a un Messi ligeramente distinto al que recordábamos, por tanto chicos, así es el nuevo Messi esta temporada en el FC Barcelona, vamos para acabar chicos, hablar con la sorprendente conducta de la junta directiva, que ha renovado a varios jugadores estas últimas horas, pero sigue sin hacerlo con Ansu Fati, y es que desde hace semanas los medios que siguen la actualidad del Barça, vienen informando sobre el deseo del cuadro culé de ampliar el contrato de Ansu Fati, por eso cuando ayer se conoció que la directiva había decidido ampliar de una atacada el compromiso de cuatro jugadores, algunos echaron de menos la presencia del joven delantero, entre quienes pensaban que renovar al canterá no era una prioridad figura mundo deportivo, por eso en su edición de hoy el rotativo alude a este asunto y destaca que es una realidad, la entidad culé no tiene prisa ninguna por estirar el vínculo con el prometedor futbolista, los azulgranas consideran que el actual contrato del atacante firmado en 2019 ya es suficientemente serio, el documento que les une se extiende hasta junio de 2022 y contempla la posibilidad de ser ampliado por dos años más, además tras el ascenso de Fati a la primera plantilla su cláusula ha subido de 170 a 400 millones, cantidad que se considera ahora menos inalcanzable para sus posibles pretendientes, eso sí los directivos también tienen claro que si el jugador mantiene su progresión, el compromiso deberá ser revisado para evitar que cualquier tipo de conflicto salga a la luz, que el mediático y poderoso Jorge Méndez sea su agente tampoco parece preocupar a una entidad que de momento se limita a disfrutar de su imparable crecimiento, por tanto chicos así está la situación con Ansu Fati que por ahora no renueva, la directiva no lo considera prioritario, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿pensáis que acierta la directiva en este sentido o pensáis que debería ser renovado lo antes posible? por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones, ¡hasta la próxima!